Trabajadores de servicios municipales de áreas verdes de la alcaldía de Esteli realizaron una jornada de limpieza en el parquecito que se ubica en el barrio Carlos Núñez. Estamos realizando una limpieza exhaustiva con los compañeros de servicios municipales de áreas verdes específicamente, ya estuvieron por aquí los compañeros del vivero municipal, están los compañeros también de la Secretaría de Medio Ambiente. Esto en el marco del concurso del municipio Limpio Bonito estamos cayendo a nuestra casa también, a nuestros espacios públicos para el disfrute de la familia en un ambiente sano, un ambiente digno. Los trabajadores destacan la importancia de estas acciones, pero también hacen el llamado a las familias para que mantengan limpio estos espacios. Desarrollando esta labor de limpieza para evitar que se nos propase lo que es el virus del dengue, porque estamos viendo en estos momentos que están habiendo muchos casos de dengue, entonces conforme la limpieza y mantenimiento de los lugares, uno evita ese tipo de enfermedades. Todita la ciudadanía Esteli, por este medio, les digo que seamos conscientes, no tiremos la basura en la calle, ni en las carreteras, ni en las avenidas, ¿verdad? Porque así estamos aportando al medio ambiente, era porque si usted ve el medio ambiente ahorita estamos bastante mal y de esa manera pues aportamos de que el medio ambiente se nos componga, se nos ayude a vivir mejor cada día en limpieza. Es importante destacar que estas jornadas se han realizado en diferentes lugares públicos del Diamante de las Segovias. En espacios públicos, en todos los parques de Esteli, nos hacía falta este espacio, ya estamos trabajando en este espacio, hemos trabajado en todas las escuelas primarias del municipio de Esteli, en el acceso norte, en el acceso sur, en los accesos del municipio de Esteli, en los cauces. El fin de semana pasado pues estuvieron trabajando, se estuvo trabajando el día viernes creo que fue, en el cauce, un cauce que pasa por uno de las cuadras del barrio 14 de Abril. Y hemos estado de forma coordinada, ¿verdad? Con las instituciones del buen gobierno y con el gabinete de la familia, comunidad y vida, trabajando diario en todos los barrios. Vamos a estar trabajando también próximamente en las comunidades, las comunidades se nos van a sumar, los compañeros de las comunidades, vamos a trabajar en las comunidades de la subzona de Santa Cruz, de la subzona de La Montañita y de la subzona de San Pedro. Sí, precisamente es ahí donde queremos llegar. El concurso a eso nos llama, a mejorar nuestros hábitos y nuestros valores en lo que tiene que ver con la educación ambiental, ¿verdad? Con el manejo de la basura y con el manejo de los espacios públicos. Llamamos a los pares de familia, hacemos un llamado a los pares de familia, que son los primeros, ¿verdad? En el hogar de que tomemos conciencia del buen, del uso de la basura, del buen uso de los contenedores, del buen uso del tren de aseo, del buen uso de los espacios públicos. Y mediante este tipo de cuestiones nos evitamos, además de la contaminación, ¿verdad? Que genera la basura, enfermedades, nos evitamos la creación de vectores, enfermedades transmitidas por vectores. Esta actividad se hizo en marco al concurso del municipio más limpio que impulsa la comuna esteliana. Miramos que el gobierno, nuestro presidente, se está preocupando mucho por toda la ciudadanía en general de nosotros nicaragüenses, de que podamos vivir limpio, podamos vivir en completa sanidad. Recordemos que el lugar más limpio no es el que más se limpia, sino el que menos se ensucia. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.